¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven ustedes! ¡Ven los dos! En la ciudad, nos convidamos a participar para ganar entre las 200 batas, edición especial con los 200 goles de Guiñal. Usa el código QR en pantalla. ¡Gracias! 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 Mano, 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 mano mano, mano Rivero, todos somos Rivero ¡Suscríbete! 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 ¡La Frisca! ¡Deliciosos mariscos! ¡Visítenos en Aponaca y San Pedro! ¡Próximamente! ¡Entre estando! ¡Muchas patatas! ¡Muchas patatas! ¡Muchas patatas! ¡Muchas patatas! ¡Muchas patatas! Hospital Alta Especialidad Un hospital para todos y experiencias de buena atención y manejo de pacientes ¡Muchas patatas! 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 Gracias.